Los problemas que existen en el Distrito de San Pedro en el Cantón Generaleño fueron planteados por los facilitadores judiciales durante una reunión con los jerarcas a nivel nacional. La cita tuvo lugar en el Salón Comunal de la localidad, donde se hicieron presentes también los vecinos. Jorge Luis Quesada, facilitador judicial, dijo que están teniendo muchos problemas, sobre todo en la noche, con los piques que se presentan generando inseguridad en las calles. Además afirma que muchos jóvenes utilizan las motocicletas sin contar con licencia ni tampoco con los dispositivos de ley. Tampoco cuentan con unas aceras para que los estudiantes puedan caminar seguros tanto al colegio como a la escuela. Es para tratar un poco sobre la inseguridad aquí del Distrito, tanto el Distrito de San Pedro como el Distrito de Cajón, para ver cómo podemos ir mejorando un poco la seguridad, ya que muy a menudo aquí con el colegio nocturno se han estado realizando muchos piques en los motorizados, en los carros, también se han presentado varias situaciones de inseguridad por cuestiones de falta de cosas para que las personas, los padres de familia vengan a dejar a sus niños a sus escuelas, como los estudiantes del colegio, también puedan caminar sobre una seda, el cual no existe. Otro punto al que hizo referencia es la necesidad de mejorar el servicio de autobús al lugar y la atención a los adultos mayores. Entonces queremos ver cómo podemos tramitar o podemos trabajar sobre ese asunto para ver un poco más la seguridad, también queremos ver cómo vamos mejorando la situación de los buses, tanto aquí que en veces hasta los adultos mayores se ven forzados o inseguros al sistema de los buses. También queremos ver cómo reparamos un poco la situación de los hurtos y todas esas situaciones que se están presentando aquí en el distrito. También requiere la colaboración del tránsito en la entrada principal que está sobre la carretera interamericana sur. Entonces por eso es que se da esta reunión con el tránsito, con don Román Solís, con la fuerza pública, todo lo que se pueda, hasta el defensor de los habitantes, a ver en qué nos puede ayudar. También tenemos un problema muy grande aquí en el distrito, por lo menos aquí la entrada de San Pedro, que esta calle, acceso a la entrada, es una calle muy angosta. Entonces necesitamos saber cómo empezamos a gestionar para hacer esta calle ojalá de unos tres carriles por lo menos. Ante este panorama invitaron a los oficiales de tránsito y la fuerza pública para buscar soluciones. Los facilitadores judiciales dieron a conocer esos problemas y las autoridades se comprometieron a brindar toda la colaboración necesaria. Cabe indicar que durante esta reunión estuvo presente el magistrado Román Solís, también Gustavo Arante, juez contravencional de Pérez de León y Silvia Porras, gerente regional del programa interamericano de facilitadores judiciales de la OEA.